Don Carlos Andrés, vamos a la segunda parte de... o a la segunda apartada del proyecto que tiene que ver con los ingresos de las municipalidades. Ya usted me dijo que en el primero, en el caso de los beneficios o las moratorias, se puede aplicar hasta por tres trimestres o hasta por nueve meses. En esta segunda son herramientas para mejorar los ingresos de las municipalidades, que entiendo una de ellas, a menos de que usted me cuente más, son... o es endeudarse, don Carlos Andrés, ¿es correcto? No, eso es incorrecto, endeudarse no es una alternativa, y eso es importante. Y aquí quisiera establecer una primera diferencia. Yo creo que parte de las impresiones que ha generado este proyecto, en alguna medida han estado mediadas por alguna falta de familiaridad con el régimen municipal. Como es lamentable, no estamos juzgándolo, no me toca a mí, pero como en el gobierno central estamos en la circunstancia difícil de que tenemos que endeudarnos para la operación habitual, incluso, digamos, para las remuneraciones, se puede extrapolar y creer que eso pasa también en las municipalidades. Las municipalidades no se endeudan para otra cosa que no sean gastos de inversión o de capital, en otras palabras, construir, arreglar carreteras, comprar maquinaria o un terreno. Pero esas son las únicas cosas para las que las municipalidades están habilitadas para endeudarse, y eso no cambia con el proyecto. Y eso no cambia con el proyecto.